Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde me estés escuchando. Mirad donde me encuentro hoy chicos, hoy estamos aquí en la playita. Mirad que locura, que locura. Chicos, yo os digo una cosa, todos los días me vengo aquí a la playa. Antes era impensable irme aquí, antes trabajaba, a esta hora ya estaba trabajando, de 8 a 4 y media estaba trabajando en una oficina. Y te digo una cosa, todos los días me voy allí, que tengo mi box, donde me incomodo haciendo ejercicio, donde conecto conmigo haciendo ejercicio y después me vengo aquí a la playa. Y es como, no hay nadie, no hay nadie, ¿por qué? Porque la gente está trabajando. Mierda, mierda. Yo obviamente no voy a ser un hipócrita, no te voy a decir que yo ya he salido del sistema. Te puedo decir que este mes me ha salido para salir del sistema completamente. Y el mes que viene, también, por lo pronto, también. Entonces como, wow, wow. Y te voy a decir como lo he hecho. Y es muy fácil, es muy fácil. Cada vez que me encuentro un familiar y me pregunta, o una persona que me conoce, ayer por ejemplo que me paró un seguidor y me estuvo comentando. Chicos, es muy fácil, es muy fácil montar un... A ver, es muy fácil. A ver cómo lo digo. No es fácil, es simple. Es simple. Lo que pasa es que nosotros creemos que no es así y lo dificultamos. Pero te digo algo. Solamente tienes que hacer una cosa. Solamente tienes que hacer una cosa para que te vaya bien. La diferencia del Matías de antes, que estaba todo el día trabajando de 8, 4 y media, de lunes a viernes, al Matías de ahora, que ahora te digo, sí, trabajo. Trabajo más que antes. Trabajo de 5 de la mañana que me levanto a... Desconectaré 8, 9 o incluso 10. Habrá días. ¿Y cuál es la diferencia? Muy fácil. La diferencia es solo una. Y es que me incomodo todos los días. Me incomodo a todas horas. Y tú que me dices, ¿cómo te incomodas? ¿Qué es eso de incomodidad? Te digo, me levanto temprano. Eso es la primera incomodidad. Intento levantarme todos los días a 5 de la mañana. De 5 a 7 de la mañana es mi hora. O sea, más tarde de las 7 eso es impensable para mí. Habrá días, pero no ahora mismo. No va con mi energía, no va con mi propósito, por lo tanto no me levanto a esa hora. Eso es la primera incomodidad. Y me da igual a la hora que me acueste. Si me acuesto a las 12, si me acuesto a las 1, si me voy a cenar con mi familia, me da igual. O sea, yo no negocio eso. Después te diré el por qué. Segundo, hago ejercicio. Lo primero que hago no más levantarme es hacer ejercicio. Y te digo, si tú te levantas temprano, lo primero que tienes que hacer es hacer ejercicio. ¿Tienes un trabajo? Pues te levantas antes y haces ejercicio. ¿Por qué? Chicos, muy fácil, muy fácil. No sé si habéis leído el libro del Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Cuando tú te levantas no hay nadie en este mundo, no hay nadie en este mundo, no hay nadie en este mundo que cuando se levante esté preparado para lanzar el día. Nadie. ¿Y por qué haces deporte? El deporte lo haces porque al darle un ritmo diferente al corazón, al darle un ritmo sanguíneo diferente al corazón, tú te activas, tu elevación, tu vibración sube, te activa y estás más preparado que antes. Y desde ahí te pones a hacer todas las cosas que tengas que hacer. Ya sea, trabajar o lo que sea. Ya lo verás. Esa es la segunda incomodidad. ¿Tercera incomodidad? Me formo, leo. Hay gente que disfruta leyendo. Sí, hay días que disfrutas, otros días que no te apetecen. Da igual, lees. ¿Y qué vas a leer? Crecimiento personal. Chicos, yo voy a compartir algo. Ahora está muy de moda el tema del crecimiento personal, el tema de, bueno, sabéis que, sí, sobre todo el disto Yados lo ha puesto muy de moda, que tenéis que crecer personalmente. A mí, yo amo todo el contenido que dice Yados. La verdad que lo veo un tío con muchísima sabiduría. Pero yo tengo mi propia sabiduría. Y a mí el crecimiento personal no me gusta porque le estás dando tu responsabilidad de crecer algo externo a ti en un libro. Y no creo que sea eso. Megan, yo prefiero la palabra de autoconocerte. O sea, tú lees libros de autoconocimiento o libros de crecimiento personal, ¿ok? ¿Para qué? Para autoconocerte. Porque te aseguro que la respuesta la tienes dentro de ti. ¿Ok? ¿Qué más te puedes incomodar haciendo eso? Hazte una segunda ronda de ejercicios. Yo mínimo entreno todos los días dos veces al día. ¿Mínimo? ¿Por qué? ¿Para qué haces tu ejercicio? Eso es lo primero. ¿Para qué lo haces? ¿Por tu físico? Ok, entonces entrenarás un día y a lo mejor ni ese día. Y cuando no des resultados lo dejarás. Pero cuando tú tengas un paraqué por el cual te mueves y yo me muevo para elevar mi vibración desde ahí donde yo me muevo para elevar mi vibración que suba entonces desde ahí te mueves dos incluso habrá día que te muevas tres. Uno por la mañana, otro después de comer porque aquí en España el momento de la siesta la siesta mira voy a sonar muy llado pero me la suda la siesta es para los pobres y no digo pobre de dinero pobre de mentalidad para aquellas personas que están estancadas que ya tienen la vida y que ya tienen la vida planeada y controlada para todo lo que queda de vida que ya tienen sus horarios tienen sus sueldos yo no puedo permitir el hecho de tomar una siesta ¿sabes por qué? obviamente porque mi academia está creciendo y porque tengo que comer porque ahora te digo más cuanto más te incomodes más cosas van a salir de ti que tú no tenías ni puta idea chicos una de las cosas que yo tenía miedo antes era el dinero al dinero cuando apareció una determinada cifra en el banco os lo digo menos de mil euros en mi banco para mí era infeliz más de mil euros era un tío contento entonces eso me condicionaba muchísimo hasta el día que me quedé con cero euros desde que me quedé con cero euros y aprendí de que debo de estar feliz debo de estar contento en la pobreza para o en la deuda para ser feliz con abundancia todo cambió desde que yo me puse cerca de los cero euros he llegado a facturar he llegado a tener en el banco cinco cifras y obviamente el momento que tengo esas cinco cifras que de hecho la he bajado a cuatro cifras ¿en qué? porque la invierto en mí porque sé que la clave del éxito está en la incomodidad tú coges cinco cifras y seguro que lo que haces es seguir intentar mantenerla y créeme que cuando tú cuando tú estás emprendiendo cuando tú quieres montar algo por tu cuenta cuando tú quieres hacer algo nuevo lo que tienes que hacer es invertir ¿invertir en qué? invertir en aquellas personas que están donde tú quieres estar y eso es otra vez ¿qué? otra incomodidad chicos os lo digo ¿queréis tener resultados? en aquel proyecto lo que queráis hacer ok incomodaros incomodaros económicamente incomodaros físicamente incomodaros mentalmente incomodaros en todos los sentidos no estamos acostumbrados a incomodarnos la vida nos ha enseñado que tenemos que buscar esa estabilidad esa seguridad y esa seguridad esa estabilidad te mata tío tú quieres arruinarle la vida a un tío le quieres arruinar la vida dale todo el dinero que tengas a esa persona esa persona no va a tomar acción no va a hacer ya nada por la vida ¿le quieres salvar la vida a una persona? déjale sin dinero déjale sin dinero porque se va a ver se va a ver que va a sacar necesidad que se va a tener que mover el triple el doble y va a dejar de hacer las siestas a no ser que sea un fracasado y que aún así le dé igual pero para que veáis para que veáis el tema de la me está llamando mi hermano para que veáis el tema de la mentalidad entonces yo sí os tengo que os tengo que si yo tengo que reconocer algo os digo que os quitaréis el miedo con incomodidades chicos os digo por ejemplo yo en mi empresa en la academia he subido los precios de una barbaridad o sea lo he subido una barbaridad ¿por qué? para empezar a incomodar esto no lo he dicho yo esto me lo ha dicho Amadeo Amadeo Llados ¿para qué? primero para incomodarme yo y primero para incomodar al cliente al alumno al amigo si queréis cambiar la vida de una persona si queréis ayudar a cambiar la vida de una persona ¿cómo lo vas a cambiar? cobrándole una miseria para cambiar la vida de una persona esa persona se tiene que incomodar cuando tú te incomodas todos los días cuando tú te levantas temprano lees, entrenas, te mueves todos los días vas a tomar decisiones que antes no eras capaz de tomarlas si eres capaz de mantenerlo en el tiempo y ahí está el cambio el cambio no está en hacer un tipo de ejercicio el cambio no está en comer una cierta alimentación o en hacer ayuno o en no hacer ayuno el cambio no está en meterse aquí en agua fría no, el cambio está en mantener en el tiempo tus hábitos y cambiarlos desde teniendo en cuenta desde donde lo estás haciendo ahí está el cambio chicos así que lo primero que tenéis que hacer es quitaros vuestros miedos porque si tenéis mucho miedo y habrá gente que me diga no, yo no tengo miedo si yo en mi vida ya no tengo miedo ok, si tú no tienes miedo en tu día a día te digo que estás estancado tú tienes que sentir el miedo todos los días en algo porque eso quiere decir que estás haciendo algo nuevo que estás progresando y si no lo sientes es que estás acomodado estás en una zona de confort y de ahí te vas a morir tío o decides o decides experimentarte desde ahí pero después no hay quejas responsabilidades de situación tú lo elegiste no, yo no puedo no, no no me valen las quejas tú te quedaste ahí dale con todo así que chicos si os puedo resumir todo esto en algo si os puedo decir el mayor consejo que me da Amadeo fue el siguiente no tener miedos no tengas miedo ok, ¿cómo no tengo miedo? incomodándote ya te lo he dicho incomódate tío ahora la gente sabe lo que ahora que ya conoces cuál es el precio a pagar ¿estás dispuesto a pagarlo? sí, no, no ok, pues sigue con tu vida sigue con esa vida y no te quejes ¿estás dispuesto a pagarlo? dale con todo tío dale con todo levanta temprano fórmate muévete dedícate a aquello que te gusta y dale con todo y si tienes que trabajar trabajas y desde ahí vas a construir lo que tú quieras pero tienes que incomodarte estamos demasiado cómodos chicos estamos demasiado cómodos así que nada chicos espero que os sirva este vídeo me ha encantado esta charla ha sido una maravilla incluso yo con este vídeo he elevado la vibración porque ustedes no sois los solos beneficiosos de este vídeo sino que yo también yo al decir esto refuerzo todo esto en mi consciente y más nada deciros que si os ha gustado el vídeo dadle un me gusta que si queréis saber más contenido suscribiros al canal me vais a ayudar muchísimo y vamos a seguir subiendo todos los días vamos a incomodarnos delante de cámara todos los días saludos